En un pueblito al sur de Texas nació Chipayate de raza mexicana y corazón a todo mecate armado con un sueño y la guitarra de su madre pagó el costo de obra con el precio de su sangre Es el rey de mil canciones, él es el rey de las ilusiones rompió la ley de tradiciones y el pueblo se encontró al nuevo rey de los chingones El tercero de diez hijos a los ángeles retó junto a amigos y compadres y con sopa les pagó mostró al mundo que podía crear obras de valor y a los viejos teces gordos les causó un gran temor Es el rey de mil canciones, él es el rey de las ilusiones rompió la ley de tradiciones y el pueblo se encontró al nuevo rey de los chingones Ese rey no hace daños, se casó a los veintiuno años se robó a su esposa en Venezuela Una historia de novelo, no te raje San Antonio Es el rey de mil canciones, él es el rey de las ilusiones Rompió la ley de tradiciones, él es el rey de las ilusiones Él es el rey de las ilusiones, él es el rey de las ilusiones Él es el rey de mil canciones, rompió la ley de las tradiciones Y no hay quien pueda derrotar al rey de los chingones Los chingones Los chingones Los chingones Los chingones Los chingones Gracias por ver el video